Saludos, saludos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hey, Manny Martínez, gracias. Buenas noches. ¿Cómo tú estás, Príncipe? Todo bien, todo bien. ¿Y usted? El placer escucharlo. El placer es nuestro, el placer es nuestro. Bienvenido, Manny, a nuestra entrevista del día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por permitirnos compartir contigo. Esperamos que te sienta bien. Ese es el propósito principal. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Gracias a ti y a todos tus compañeros que siguen en el programa por tenerme aquí hoy. Gracias, no, no. El privilegio es nuestro, el privilegio es nuestro. Cuéntame, tranquilo en casa ahí porque tú sabes que no se puede manejar mucho en la calle, no se puede estar mucho en la calle en estos días, ¿no? Aquí tranquilo en la casa, sí, tú sabes, compartiendo con los hijos y los nietos. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya cuántos nietos tienen? Tres, tres. Estaba dándole práctica ahí en la azotea a ellos. ¿Varones los tres? Varones los tres, sí. Oh, Dios te lo bendiga, Dios te lo bendiga. Gracias, amén, amén, gracias. Manny Martínez. Manny, tengo una confusión que desde, de hecho, desde el principio quiero que me saques de duda. Tú fuiste firmado generalmente por Oakland, ¿no? Por los atléticos de Oakland en el 1988. Ok, ok, ok. Porque tenía... Ok, ok, ok. Porque tenía mi duda porque si bien es cierto que firmaste con ellos, ¿no fue con Oakland que subiste a Grandes Ligas? No, subí con Searo. En el 96. Ok, 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 qué bueno, qué bueno. Porque tenía esa ligera confusión porque a veces las informaciones que uno busca, tú sabes que a veces se cruzan un poquito y es bueno a veces tener la información, la que sea cierta. Eso es así. ¿En qué año firma? Ah, en el 88. Sí, señor. En el 88 firmé. En ese entonces estaba, tú dices, estaba Juan Marichal, era el encargado de Oakland. Juan Marichal era el encargado aquí de firma del atlético de Oakland. Ok, ¿cuáles jóvenes de esa generación que también llegaron a Grandes Ligas igual que tú estuvieron en ese tiempo? En ese tiempo estaba Diony Guzmán, Dionini, un pichón con las águilas, un zurdo. Y estaba también Henry Mercedes, mi compadre Henry. Y alrededor, ya temprano estaba ya, yo lo veía en el programa, ya Félix Joseca. Ok, ok, ok. Ya obviamente ya había pasado Luis Polonia y toda esa gente, por supuesto. Sí, sí, ya eso estaban adelantados. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo tengo una curiosidad, Emani. Tú eres de San Pedro de Macorís. Sin embargo, yo creo que tú nunca jugaste con las Estrellas, ¿no? No, no, nunca jugué con las Estrellas porque en aquel tiempo cuando firmé con Oakland, Marichal me llevó al escogido. Y firmé con el escogido. Y yo pertenecía al escogido primero. Ok, José Constanza, te mando saludos desde Cleveland. Gracias, Constanza, igualmente, mi hermano. Entonces, ¿cómo tú caes a las Águilas? Porque tú llegaste a jugar con las Águilas, ¿no? Jugué un año con las Águilas, sí. Pasé un cambio de las Águilas. Del escogido a las Águilas, pasé un cambio. Y nada más jugué un solo año con las Águilas. Y ahí pasé al ISEI. Creo que en ese tiempo, conjuntamente contigo, pasaron a las Águilas Domingo Martínez, ¿no fue? Domingo Martínez, sí, pasó conmigo a las Águilas. Mira, tú sabes una cosa, Manny. Ese es uno de los cambios que más sonado en República Dominicana. ¿Tú sabías? Siempre veo así el comentario. Sí, es un cambio que todo el mundo lo recuerda. Como uno de los megacambios que se han hecho en la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Sí, porque fue el cambio... Y después que me cambiaron para el ISEI, el cambio fue porque el cambio vino por Tony Batista también. Sí, sí, no fue eso. Sí, ¿sabes? Entonces, ahí han visto mucho debate de ahí para adelante. Ok, ok, ok. Mira, yo tengo una pregunta. Aquí a veces hacemos preguntas donde siempre el invitado le damos el derecho a reservarse la respuesta. Como si estuviésemos en un tribunal, pero con la diferencia que esto no es un tribunal. Sino que a veces hay preguntas que uno dice, bueno, me reservo el fallo o paso, lo que tú quieras. Bueno, tu equipo, desde que tú eras niño, siendo tú de San Pedro Macorí, aunque todo el tiempo... Yo digo todo el tiempo no, has trabajado por muchísimos años con los Tigres del ISEI. Que de hecho tú trabajas todavía con los Tigres del ISEI, ¿no? Sí, hasta ahora creo que sí. Yo no sé si sería una pregunta imprudente preguntarte cuál es tu equipo en República Dominicana, porque creo que sí lo es. Mi equipo el ISEI. O sea, de chiquito yo era... ¿Sabes? Como yo nací, me crié al lado del estadio de Telo Valga. Ya, vi de niño uno... El único equipo que veía, que todo el mundo de trellita a trellita, ¿sabes? Ok, ok. En el triunfo, cuando lo ganaron las estrellas, ¿asumimos entonces que tú, entre estrella y los toros, tú preferías la estrella? Claro que sí. Claro, quería ver mi gente de San Pedro gozada, pues ya tienen cuarenta y pico de años sin ganar. Qué bueno, qué bueno. Manny, ¿en qué te estás desempeñando en el béisbol? Aparte de que tú trabajas para los Tigres del ISEI, pero aparte de eso, en el invierno, perdón, en el verano también estás en el béisbol. Sí, estoy trabajando con los New York Next, aquí en Boca Chica. Estoy manejando, tengo ya cuatro años manejando, ya tengo diez años con ellos y gracias a Dios todo va bien ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú también estuviste con los Meigs aquí en Estados Unidos? No, nunca jugué, nunca pertenecía a los Meigs. No, el equipo que pertenecí fue a, después que salí de Oakland, pasé a Chicago Cup como agente libre que firmé con ellos. Y ahí me uní después con Seattle, que jugué con Seattle en Grandes Ligas y de Seattle pasé a Filadelfia. Y después con los Piratas y los Expo. Y los Marlins fue mi último año de Liga Menores. Ok, ok, ok. De esos equipos, Manny, ¿en cuál tú te sentiste más cómodo? En verdad, en el que más me sentí más cómodo fue en los Expo. Ok, ok. Porque era como una familia, ¿sabes? Habíamos como alrededor de ocho latinos y nos sentíamos como familia todos ahí. Y más con un manager como Felipe, que era latino, ¿sabes? Y creo que siempre nos llevábamos muy bien todos ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, dice José Constanza. Yo estoy leyendo. Ah, lee, si tú quieres mismo, tú lo puedes leer ahí. Dice que... Lo estoy leyendo. Ah, ok. Esa es la pregunta. Nada se descarta en este negocio. De esto que uno vive y de esto que uno sabe hacer. Claro, claro, eso es interesante, eso es interesante. Obviamente yo sé que si tú tienes que escoger, me imagino que tú, entre escoger como manager del ISEI y de las estrellas, escogería del ISEI. Pero tal como tú dices, ustedes son profesionales y se deben a su carrera. Si en un momento determinado, creo que tú optarías por cualquiera de las dos. Así mismo es. Qué bueno, qué bueno. Háblame, dime una cosa, Manny, de ese tiempo, cuando tú firmaste, mejor dicho, cuando tú subiste a Grandes Ligas. ¿Cuáles eran esos compañeros que luego se pudieron permanecer en Grandes Ligas también? Como que tú, más o menos que son de renombre, sí, obviamente había muchísimos, pero me refiero a esos que tú conoces. Sí, sabes, cuando jugué en Ciara estaba ahí, sabes, fue el primer año de Alex. Alex Rodríguez y, sabes, estaba Ken Griffith Jr., estaba Jay Buner, estaba Randy Johnson. Había, sabes, muchas superestrellas ahí en Ciara. Ya yo, ya yo, como dicen, veterano, joven en la Grandes Ligas, pero ya veterano de béisbol, ya que andaba por Ligas Menores ya muchos años, sabes. Pero y después, cuando caí a los piratas también, compartí mucho con Cheo Guillén, José Guillén, Freddy García, sabes, y había mexicanos también, y nos llevaron muy bien. Y después en los expo, como te dije, encontré con Vladimir Guerrero, Wilton, Bautista, el poeta, José Vidrio, Orlando Merced, Guillermo Mota, o sea que había un sinnúmero de latinos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dime, Manny, tú estás, dice... Con tanza. Sí, sí, sí. Dice que le gustaba desmangarte la camisa de chaqueta. Eso era para meter este rueda a los piches, para que no me tiren resta, para que me tiren el aire. Ok, ok. Manny, dime una cosa. ¿Tú estás consciente que, por ejemplo, en tus inicios en Grandes Ligas, te comparaban siempre con Manny Ramírez? No tenía esa... Sí, sí, sí. Esa información es así. Eso es así. Sí, porque recuerda tú que también Manny Ramírez, si no mal recuerdo, surgió en ese tiempo también. No sé si unos poquitos años más adelante, no recuerdo con exactitud, pero los años no son tantos de diferencia entre cuando ustedes debutaron en Grandes Ligas. Sí, porque Manny, cuando debutó en Grandes Ligas, debutó también en el... No, no, él debutó primero que yo. Él debutó en 94, 95, que fue el año que él jugó en Las Águilas. Exacto. Sí, él ya había venido de Grandes Ligas. Todavía yo no había debutado en Grandes Ligas. Yo debuté el año siguiente, que fue con Seara. Sí, sí. Por eso te digo, yo sé que los años, la diferencia no era mucha. Fíjate que tú... Solamente es uno solo. Un solo año de diferencia entre el debut tuyo y el de él. Sí. Háblame de tu experiencia de jugar con Ken Griffin Jr. Fue tremenda experiencia, te voy a decir la verdad. Conocí a una persona que todo el mundo pensaba que era otra persona y lo que era un niño, ¿sabes? Se portaba muy bien el crujado con los peloteros. Tenía mucha unión. Siempre estaba contento, sonriendo. Se pasaba su... Se gozaba su juego. Ken Griffin se gozaba su juego. Él llegaba al play y todo el tiempo estaba con una checha, relajando con todo el mundo. Y así todo el tiempo yo lo he visto a él, como un niño. Qué bueno, qué bueno. Se dice, a propósito que tú dices eso, que aparentemente él no se tomaba el juego tan en serio. Que si hubiese sido, quizás si el tipo da quizás 100 honrones más de lo que dio. Eso es verdad, sí. Porque cuando un día nosotros le preguntábamos a él que él hace en la temporada muerta, él dijo que lo que hace es jugar balonceto. Que no hace pesa, no hace ejercicio ni nada, ¿sabes? Porque lo de él era natural, ¿sabes? Y él no pensaba, nunca pensó que haciendo pesa podía revolucionar más. Sino que nada más era como él se mantenía. En la temporada muerta, que hacía bicicleta y jugaba balonceto. Eso, eso digo. Yo también, hace unos días, tuvimos por acá a Arquímede Pozo, que jugó con él. Y me dicen que él... Jugó conmigo también, entrepleado. Ah, ok. Ah, sí, Ares, ok, ok, ok. Me dice, me decía Arquímede en esa ocasión, que él no se fue, tampoco era cuando él iba al play, tampoco era que se bajaba a trabajar, igual que los demás. Como tú dices, era un asunto natural. Yo recuerdo que en el entrenamiento, que en Griffith cogía cinco fly, y ya eso era todo para él. Sí, cogía cinco fly, y ya... y en Grandeliga también hacía lo mismo. En Grandeliga él bateaba y entraba para adentro, ni cogía fly ni nada. Y hubiese sentado en su asiento ahí, tranquilo, relajarse. Pero cuando llegaba el juego, lo hacía todo. Sí, sí, una estrella, indudable. Parece que salió el papá. Obviamente él fue mucho mejor que su papá, claro está. Claro, claro, claro está, sí. Dime una cosa. Como pelotero completo... Y vamos a terminar ahí con Jack, con Ken Griffith Jr., porque la entrevista no es para él. Como pelotero completo entre Barry Bones y Ken Griffith Jr., ¿con cuánto te queda? ¿Completo? Claro, con completo, con completo, con... completo. Sí. No, con Ken Griffith, claro. Fíjate que Griffith jugaba una posición élite, jugaba a center field. Claro, ¿cómo entiendes? Para mí... Para mí también, yo tengo... yo pienso igual. Yo creo que, en sentido general, Ken Griffith Jr. fue mucho mejor jugador que Barry Bones. Lo que pasa es que Barry Bones puso números respetados, fue lo que pasa. Si tú tuvieses que escoger uno de los dos para tu equipo, ¿cuál tú escoges? No, me voy con Ken Griffith. No, te digo mucho. Center field es center field. Claro, claro. Ok, ya retomamos el tema. Háblanos, Manny, ¿cuáles son tus proyecciones en los próximos años dentro del béisbol? Yo sé que ya sigue manejando, según lo que nos cuenta, con los MEX, República Dominicana. Pero, ¿cuáles son las proyecciones a, qué sé yo, en los próximos cinco o siete años? De cinco a diez años, qué sé yo. La misma es siempre, la misma meta que he tenido, ¿sabes? Trabajar fuerte con los muchachos aquí en los MEX. ¿Sabes? A ser buenos peloteros, a ser buenos seres humanos, que sean una persona de la ciudad o de mañana, ¿sabes? Darle buen ejemplo de lo principal. Y si aparece la oportunidad de un día de manillar, ¿sabes? Aquí en la Liga Dominicana, que se me abre la puerta, que espero de un día que se me abra. Y esa es la meta. Pero la meta siempre ha sido, con los muchachos ya ahí en los MEX, darle lo mejor a ellos. Enseñarles lo mejor que salga camino. Que si no pueden ser buen pelotero, que sean muy ciudadanos. Claro, claro. ¿Cuántos años dices tú ya que llevas con Licelli, entre jugador y entrenador? Yo llevo ya como veinte años en Licelli. ¿Cuántas coronas? Ya llevo como ocho coronas, llevo encima. ¿Anillos en totales entre lo que tú has conseguido aquí en Estados Unidos, si conseguiste alguno acá, ya sea Liga Menores o lo que sea? Si supieras que en Estados Unidos no lo gané ni uno. ¿Liga Menores ni nada? No, ni uno gané en Estados Unidos. Por lo tanto, yo lo ganaba aquí en Dominicana, como el I6. Ok, o sea, tú tienes tus ocho anillos, más o menos ocho, nueve anillos. No, no ocho anillos, porque recuérdate que aquí comenzaron al anillo, pues, hacen como, pues, en el noventa y, después del noventa y siete, noventa y ocho, por ahí fue que comenzaron al anillo. Pero, si fuésemos a computar la serie que ustedes ganaron cuando tú eras jugador y la que ganaron luego de allá cuando tú eres parte del staff, si pudiésemos contarla todas, estaríamos hablando de más o menos cuánto anillo, si la computamos de esa manera. No, no, si la universidad tiene como con ocho encima ya. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante, eso es importante. Dime, entonces, obviamente, Manny, me imagino que también las proyecciones tuyas son también, en parte, poder, quizá con los mismos mechs de New York, quizá venir aquí en Estados Unidos también y trabajar en Ligas Menores. Sí, claro, siempre y cuando se abren la puerta, uno, sabe, uno entra, uno jamás tiene que seguir trabajando y esperar que le den la oportunidad a uno, porque para eso es que uno se dedica día a día a este trabajo, para que cuando llegue la oportunidad, uno está preparado. Ok, ok. ¿Cuáles son esos jóvenes que llegaron a, que han llegado a Grandes Ligas y que han pasado por tus manos? Bueno, por ejemplo, ahí en los mechs está Juan Lagares, está Mejía, está también Amé Rosario, Familia, Hansel Robles, y tenemos un número más que, no me acuerdo el nombre de ellos ahora, que es uno de, que han llegado también. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo tuve las proyecciones de los mechs para este año 2020? Muy buenas, creo que se han fortalecido muy bien, sabe, creo que han hecho un núcleo de bullpen bien bueno, sabe, que el pecho abridor de nosotros siempre ha sido la clave, y creo que con el bullpen que ahora que se reforzaron muy bien, creo que eso será una clave. Y creo ahora con la, la integración de Cepedes, que está de nuevo, que ya está sano, creo que es un bate más que puede respaldar el Aino, junto con el bate de Cano y con Forto, que son la gente clave del bateo. Y con Peter Alonso, ¿no? Ah, y Peter Alonso, eso también. ¿Qué te pareció? Creo que tenemos, eh, un núcleo, un núcleo bueno en el Aino, ¿sabes? Creo que vamos a tener del, 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 del segundo hasta seto, vamos a tener un bate bien rendido. Mira, tú sabes que se ha estado hablando, Manny, de la posible venta, de hecho hoy todavía estuve leyendo en artículos que nueva vez Jennifer López, Alex Rodríguez, están nueva vez interesados en comprar los MECs, tú sabes que están en venta. Yo creo que quizá eso pudiese hasta favorecer a los MECs, desde cierto punto de vista. Eso sí, yo he, he escuchado de eso, sí, he escuchado de eso y creo que, eh, Ale y Jennifer le han estado interesados en eso, y lo que hay que esperar a ver, si, le llegan. Ok, ok, dice que, ¿qué ha pasado? Sigue así, eh, mi primo Alex, que, ¿qué ha pasado con Montero, el de los MECs? No, Montero, no, Montero, sí, Montero es un muchacho joven. Eh, que llegó allá, eh, y hizo la grande liga rápido, hizo su progreso rápido en la liga menores, hizo grande liga rápido, después tuvo una pequeña lesión, ¿sabes? Y fue después, eh, fue, fue, lo dejaron libre y firmó con, con Texas. Y ahora emito a estar con, con Texas, si no me equivoco. Sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bueno. Manny, háblanos de esas, eh, batallas, si así se puede utilizar el término. Cuando ustedes, eh, les toca jugar, porque estoy hablando, pero cuando tú eras jugador, porque ya como, como, como coach ahora es otra cosa. Esa batalla, ustedes tenían siempre con las águilas, y esos, qué sé yo, campeonatos tan emocionantes. Háblanos de tu, de tu experiencia en ese sentido. ¿Qué, qué tal? Esa es, esa es la batalla que dicen como de, de, eh, Boston y Yankee. ¿Sabes? Así es. Así es, ¿sabes? Eso es, hay que, eso es, y eso viene de hace tiempo, ¿sabes? Creo que de, antes era como el escogido, ¿sabes? Bueno, cuando yo comencé era como el escogido, y después, entonces, cuando ya las águilas estaban acercando a, a, cerca de los campeonatos del I6, ahí fue que entonces comenzó la batalla dura de que, eh, los peloteros, nosotros los peloteros, ¿sabes? Que no querían que las águilas se acerquen a nosotros, entonces, se les sacaba más, más jugo al juego, se les sacaba más, más furor, cuando iban a jugar con las águilas, era como un juego, juego de toque, toque de queda, eh, ya tú sabes, porque era, todo el mundo se preparaba y se enfocaba, era, eh, a jugar 9 in y 27 out. Ok, ok, no, no, así es, bien, bien emocionante siempre. Eh, pregunta a nuestro hermano Arcy Peralta, Cacharrá, emigente del Cafecito con Cacharrá, ¿cuántos años duraste aquí en Estados Unidos en Grandes Ligas, Manny? Tres años. Ok. ¿Y qué tal tu, tu experiencia en sentido general? ¿Cómo tú la calificas, Manny? Muy, muy bien, ¿sabes? Muy bien, claro, donde, mi primera vez cuando subí a Grandes Ligas, ¿sabes? Que estaba jugando al frente de, de casi de 45 mil personas, ¿sabes? Quiero decir, cuando llegué a ese play, yo dije, guau, ¿sabes? Cuando me subí a Grandes Ligas, que, me llamaron de, de triple A, ahí mismo yo estaba, que era como 45 minutos, decía, que el manager me llama, me da la sorpresa, y me dice que tengo que irme a pasear, porque estoy en el Aino. ¿Sabes? Era todo, fue todo rápido, todo rápido, ¿sabes? Fue algo que, llegando al play, era poniéndome un uniforme, batí una práctica y ya estaba jugando. Yo dije, guau, qué rápido se me hizo la Grandes Ligas, entonces, en 45 minutos que llegué. ¿Te avisaron, el mismo día que te avisaron, ese mismo día jugaste? Sí, ese mismo día, porque yo estaba en Tacoma, y Tacoma de Seara, y que nada más hay como 35 minutos. Y tuve que arrancar, y de cuando llegué al play, de triple A, tuve que arrancar de una vez para Grandes Ligas, para el play de Seara. Y estaba en el Aino. Ok, ok. ¿Cuándo consigues tu primer hit, en Grandes Ligas? El primer hit lo conseguí fue en, 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 en TESA. Fue mi primer hit. ¿Conserva esa bola todavía? Si tú supieras que esa bola se me dañó. ¿Cómo hacer? No, no. A que sepas, dice, me dañó. ¿Pero no la conserva ni dañada? No, imagínate, los muchachos la dudas, ¿verdad? Ok. No, 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 siempre, pero me imagino que si tú la guardaste por un buen tiempo, era porque, era porque tenía un gran aprecio por ella, porque a veces son unos valores incalculables. Sí, son unos valores incalculables, sí, es verdad. Para ese tiempo, Manny, ¿no vestían a los peloteros de manera extraña, como suele suceder hoy en día? No. Ok, ok, ok. Manny, eh, háblanos del tunilazo. Háblame de esa emoción de ese día. De ese juego. Ese juego, ese juego, oye, ese es uno de los juegos más, más mencionados casi en esta liga. Claro. El juego más mencionado en esta liga, es verdad, es un juego que era, era, tú me das, yo te doy, y ya nosotros, ese y otro más, espérate, que no te olvides también el juego del escogido. Claro, no, 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 pero, pero entre, tal como tú dices, dentro de ellos todos, porque incluso está el juego del año pasado también. Sí, pero, sí, pero el juego, el juego, el juego que le ganamos a Chávez, o el escogido. No, ese también, eso no tiene más. Ese juego, ese juego también, lo que pasa es que el tunilazo se goza más porque un jorrón. No, y a las águilas. No, no, y no, y la, y que prácticamente ya también era, las águilas estaban celebrando. Estaban celebrando, exactamente, por lo que te digo, pero, el juego que nosotros le ganamos al escogido, era abajo por tres carreras que estábamos, y vino a pichar Chávez, que no le habían hecho carreras el año entero. No, no, fueron, fueron, fueron juegos, mira, son tres juegos que son difíciles de escoger entre ellos. Que también, también el juego del año pasado. El juego de Atraini. Que fue un juego muy emocionante. Creo, tú que tienes la experiencia, Manny, creo que es el único juego que se ha jugado en esas condiciones, que hubo dos días, creo que es el único, si no me equivoco. Y esas condiciones, ¿tú recuerdas, que yo sepa, no, 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 creo que eso nunca había pasado? No, nunca, en los tiempos que yo he estado involucrado en esta liga, nunca había pasado un juego así. En verdad que no. No, nunca había pasado un juego de esa multitud. Tú sabes que se quiso criticar mucho a un narrador de República Dominicana, porque él decía que eso básicamente fue la serie final. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero respeto a aquella persona que tiene un criterio diferente. ¿Tú consideras que quizás ese fue el juego más emocionante de todos los playoffs? Bueno, para mí sí. Para mí fue un juego emocionante, porque es un juego que tú sabes que, cuando tú estás jugando un juego que es para ya vida o muerte, si tú vas a entrar a un play-off, a una final ya, y tú sabes que cualquier cosa que pase, y todas las cosas que pasaron ahí, oye, cualquiera dijera, no, pero ellos se lo están haciendo a propósito, para seguir jugando, o para seguir, eso, o sea, cualquiera puede pensar una cosa así, pero nadie, ese era un juego que todo el mundo estaba, era, porque mira la jugada que hizo Carlos Gómez. Exacto, que si, si Carlos Gómez no hace esa jugada, se hubiese acabado ese juego. Se acaba el juego ahí mismo, exactamente. O sea, ahí se ve que el juego era la que todo el mundo quería ganarlo. Y sin embargo, mira cómo se terminó el juego. Vean acá, a propósito de ese tema, Manny, ¿qué tú piensas de la gente que comenta así sin estar consciente de qué tanta lucha hay que coger para ganar un juego? O sea, porque fíjate, precisamente referimos a ese juego del año pasado. Aún así, aún así, no habrán gente, o mejor dicho, no faltará alguien que diga, no, esos juegos, esos son juegos arreglados, qué sé yo. Pero aún viendo la lucha que se coge y viendo... ¿Qué ustedes piensan cuando la gente habla así sin tener conciencia de eso? No, porque, ¿sabes? Que a veces la gente lo toma como que es un negocio, ¿sabes? Puede hacer un negocio por otro lado, para los peloteros en el terreno, no es un negocio. Es un trabajo que nosotros, ¿sabes? Que el pelotero tiene y quiere ganar. O sea, hay juegos que se pierden y se ganan. Hay juegos que tú quieres que lo tienes ganado y a veces lo pierdes. ¿Sabes? Porque yo recuerdo una vez que estábamos en una serie del Caribe en Puerto Rico y estábamos ganando ya el juego como por cinco carreras, estábamos en el séptimo inicio y nosotros perdimos el juego en Puerto Rico para jugar un juego extra. Y quizá alguien dijo, pero bueno, que ese juego yo lo están arreglando, ¿ves? Se lo vendieron para jugar un día más, para sacar más dinero. No, porque nosotros, ¿sabes? Lo que pasa es mediólico en cualquier lado. Yo recuerdo una vez que se le fue un rolling a uno en una serie mundial por un rolling fácil por abajo de la pierna. Primera base, que lo coge cualquier niño. Exactamente, ¿sabes? Que cualquier cosa puede pasar. En vez de pelota, cualquier cosa puede pasar. Pero los juegos no es como la gente piensa aquí, que no, esos juegos están arreglados, es para yo sacar más dinero. No, no. Tú el que está en el terreno quiere ganar. No importa con a quién le gane, quiere ganar. Eso es así. Manny, ¿cuáles son ese círculo de amigos? Yo sé que todo te lleva bien con todos los jugadores. Te manda saludos Tony Armas Jr. Ese es mío. ¿Pero ese es el hijo de Tony Armas? Él jugó junto conmigo en Montreal. Fichó en lo oespo. Ah, pero sí, yo me acuerdo con él. Él no es el puerto, ¿de dónde es que él? De Venezuela. Oh, pero mira, nos gustaría... A ver si no... Sí, yo sé quién es ya. Yo sé quién es. No me acuerdo por quién él pasó en cambio. Yo creo que él venía de Boston, ¿no? Sí, yo creo que sí sabe en Boston. Ah, bueno, él mismo, Tony, Tony, déjame saber por acá. Porque tengo mi confusión, tengo mi confusión. Si él llegó a Montreal desde Boston... Yo creo que llegó bien a cambio, fue así. Sí, 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 no me equivoco. Si no me equivoco, fue cuando estuvo involucrado Pedro Marcos. Pero no estoy seguro. Y no quiero... Ese es mío y el tío de él también. Marco Alma. Marco Alma, que jugó con Oakland en Gran Liga. Jugamos junto a AAA también en Oakland. Ok, ok. Así que... Ah, míralo ahí. Sí, de Boston. Sí, a lo ahí, sí. Tony, así que, por favor, equilíbenos por privado. Y nos gustaría que tenerte por acá en una entrevista un día de esto. Bueno, y a propósito de eso, ya en... Ya tú mismo decías ahorita que cuando estuvieron en Montreal, que había un grupo latino, me imagino que él también estaba ahí. Como es lógico. Pero háblanos, te decía, Manny, de ese grupo de jugadores. Gracias, gracias, Tony. Manny, ya te comunicaré contigo luego de la entrevista para coordinar eso. Pues bien, Manny, cuando tú... Mejor dicho, ¿cuáles son esos amigos? Yo sé que tú te llevas bien con todos los jugadores del Pisei y con otros equipos. Pero, ¿con cuál es eso que tú conservas mucho mayor amistad? Sabemos que en todos los grupos siempre hay un grupo que como que se mantiene más en comunicación. No quiere decir que con nosotros tú te lleves mal. No, yo como más mantengo comunicación son con Vladimir, con Freddy Guerrero, con Wilton, con Guillermo Mota. Mantengo bastante comunicación con ellos. Siempre, siempre estamos, siempre nos estamos saludando, siempre nos estamos hablando. Y incluso yo, o sea, voy de visita a veces a la casa de Vladi, allá en Izao. Ok, ok. Este, que dicho sea de paso, es increíble. Digo, Guillermo Mota siempre era... Tengo entendido, él era señor Estó antes de hacerlo pitcher. Sí, era señor Estó. Que es increíble que cuando debutó, su primer turno dio un jorrón. Sí, dio un piche. Siendo piche, dio un jorrón. Tanto que esperaban los meses por él con ese bate. Así es, entonces, mira en qué momento lo viene a dar. Pero esa es la vida, quizá, como decía los otros días, Manny Aibar. O sea, quizá, si él no deja de ser señor Estó, porque también es la misma situación que pasó con Manny Aibar. Me dice Manny, tú sabes que Manny siempre vive riéndose, vive una checha. Me dice, si yo no dejo eso, porque el libro es que la bola no se encontraba con el bate. No, pero eso es algo divertido. Y dentro, esa misma pregunta, dentro de los Tigres, dice, ¿cuáles son los que tú, así, tienes de mayor comunicación? Con todo, casi con todo, ¿verdad? Casi con todo. Pero más me mantengo en comunicación con Timo, de Ángelo, Carlos Pérez, Campuzano, ¿sabes? Pero siempre, casi con todo, me mantengo en contacto. Siempre estamos hablando. Timo siempre vive molestándome. El chismoso siempre vive. Con La Potola, con Vladimir Pérez. Ok, 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 ok. Pero siempre, sí. Pero la mayoría siempre estamos en contacto. Siempre nos estamos mandando un saludito y preguntando cómo estamos. Qué bueno, qué bueno. A propósito de eso, Timo, Miguel Pérez ya no está trabajando con Liceo. Sí, también está alrededor de nosotros. Porque hay muchos de ustedes que trabajan, pero no, quizá trabajan en la liga paralela, no trabajan en, o cómo se maneja eso. Hay muchos de ustedes que están haciendo. Sí, sí, Timo estaba en la paralela y también estaba en el equipo arriba también. Ok, ok. Qué bien, qué bien. Veo que ustedes tienen un muy buen núcleo. Veo también que tienen siempre el apoyo de Ronnie Beliar. Sí, también Ronnie. Ronnie también siempre del año pasado se acercó a nosotros y también estaba dando el apoyo al muchacho también, que es muy bueno que un pelotero como Ronnie que se acerque a la fila de Liceo. Qué bueno, qué bueno. Eso es, eso es importante. Manny, ¿qué hay de cierto? ¿Qué mejor persona que tú para poder contestar esto? ¿Qué hay de cierto que dada la situación que hay aquí en Estados Unidos de esto? Digo, aquí no, en el mundo entero. Del coronavirus. Que dicho sea de paso, la gente quizás se está haciendo una idea de que sí habrá Grandes Ligas y es lo que todos seamos. Pero eso no lo podemos dar por sentado porque no es 100% así. ¿Pero qué hay de cierto? De que todos estos jugadores que se ha creado una expectativa de que puedan jugar. ¿Qué tan real puede ser eso? O sea, que puedan mantener el goloteño generalmente. Tan real puede ser como, yo lo tengo un 75%. De que esos peloteros puedan hacer que este año participen aquí en la Liga de aquí. Porque ellos no necesitan trabajo. Ellos quieren, ¿sabes? Saben que desde que ellos viven y que los dos meses que perdieron, ya tres meses que han perdido, ellos quieren recuperarlo. Ok, ok. O sea, que podemos ver a Juan Soto en el left field, posiblemente en octubre o noviembre. Que Dios te oiga. ¿Cuál es? Yo creo que va a haber muchos, ¿sabes? No te, no... Va a haber un 75% de peloteros. Quizá no todo lo que se dice, pero quizá un 50%. Sí, pero creo que un 50%, sí, ¿sabes? Quizá, aunque no terminen jugando, pero puede ser que ellos comiencen jugando y después cojan, cojan siquiera algunos 70 turnos y se paren, quizá. Pero ellos van a participar. Oye, Manny, pero 70 turnos es mucho, mucho juego. Eso es como dos meses de juego, ¿no? No, claro. Va a jugar todos los días, bateando adelante, bateando de tercero, cogen tres turnos diarios y cuatro turnos. Ya en 20 juegos ya tú lo haces. Ok, ok, ok. Dime una cosa, Manny. Todavía sigue siendo determinante, ¿verdad? La primera etapa de los primeros meses del béisbol para ganar, para clasificar. Porque mucha gente entiende que no, que tú puedes comenzar mal. Aunque eso últimamente ha sido muy relativo. O sea, se ha visto equipos que comienzan mal y al final pasan al round-robing. Bueno, mira, a lo mejor en esta liga comienza bien. Porque no todo el mundo que se sale debajo de una patada. A lo mejor en esta liga comienza bien. Si tú ganas, o sea, si tú ganas, comienzas ganando, tú tienes ya un 75% o un 80% de que tú puedes estar adentro en el play-off. Pero cuando tú comienzas perdiendo, se te pone un 40% bajito de tu entrada. Que son pocos. Lo único que lo han hecho son los toros del año pasado. Que tenían un porcentaje, o sea, bien bajito de perdidos. Y racionaron. La misma cantidad de juegos perdidos que tenían, eso lo ganaron. Y eso lo hicieron a ellos. Meterse a la pelea y terminar bien fuerte. Y ganar el campeonato. Pero no todo el tiempo va a pasar eso. Nadie quiere comenzar perdiendo. Porque todo el que comienza a perdiendo, sabe cómo se le complica la cosa en el bigol. Ok, ok. Dime una cosa. Psicológicamente, ¿ustedes se preparan para jugarle igual a todos los equipos? ¿En el caso de República Dominicana? ¿O en el caso de cuando se enfrentan a las águilas, hay una preparación mental diferente? Tú sabes como el bigol, que el pelotero es como cuando dicen, vamos a jugar con las águilas. Tú sabes que el play batallero. O sea, cuando hay fanáticos, tú quieres hacer lo mejor. Tú sales a competir 100%. Otras veces, con otro equipo, que no es que están como las águilas, ni le he cogido, tú sales a competir. Pero el mismo ánimo no es igual. Tú vas a salir a competir. O sea, la adrenalina de tu cuerpo no sigue igual. Porque si tú te fijas, si tú te fijas cuando estás jugando el ICI Águila, cómo los peloteros se comportan. Y cuando tú lo ves jugando con otro equipo, tú lo ves jugando diferente. ¿Sabes? No lo jugando que te ayudo. Quieren ganar, pero no es la hambre de decir que quiero, ¿me entiendes? Y ganar a este equipo. Qué bueno, qué bueno. Dime, coméntame, ¿cuál ha sido tu momento más emocionante como jugador y como coach dentro del ICI? Bueno, el momento más emocionante mío fue cuando cogí el último mago en Santiago. En ese juego. Ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera ahí en el ICI. A celebrar, porque es un ajo para celebrar. Dionis César está por acá con nosotros. Gavilán, ¿te dice? El jodón. ¿Qué es eso de Gavilán? ¿Por qué te dice? Ya son palabras mexicanas. Pero no es de aquel hecho de que Gavilán o Paloma, ¿eh? No, no, no. Son palabras. Ok, ok, ok. Dicen que, ¿por qué no le dan la oportunidad? Es una pregunta que te puede reservar, responder, y que ¿por qué no le dan la oportunidad a jugadores de cierta edad que están educados? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta, bueno, pero... O sea, él dice que ¿por qué no le dan la oportunidad a los jugadores que están de mayor edad, pero que están... No lo entendí. No lo entendí, y verá que no. Ok, entonces, saludos, hermanos, Dionis César. Saludos, hermanos. Dionis, saludos, mi hermano. Mira, Manny, y entonces, ya como coach, ¿cuál fue ese juego? O mejor dicho, ¿cuál ha sido? Ese juego de mayor emoción. Ya me dijiste como jugador ese último año que sacaste para ya empezar a celebrar ese campeonato, pero como coach. El juego que le ganamos al escogido que ponchamos a Santana en el último año. Ese por casualidad, ¿ese ni lo pichó Pinto el Mar? No, fue de la... Cruz. ¿El de Bonao? El de Bonao. O Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz, sí, que ponchó a Santana. Que nunca ha echado... Yo creo que Juan Carlos Cruz nunca ha llegado a 100 libras. No, nunca fue un pelotero de libras, pero era un pelotero de coraje. Ok, ok, ok. César Martín, te manda saludos. César Martín, mi hermano que trabaja con Toronto. Manager en Estados Unidos. Futuro manager aquí en Dominicana. Ah, ok, ok, ok. ¿Dominicano también? Sí, trabaja en Estados Unidos. Hay muchos managers aquí en Estados Unidos. Pero según lo que yo he estado observando, eso yo creo que es una gran oportunidad, Manny, para ustedes. Con esas aspiraciones que tienen, ¿no? Sí, tú sabes muy bien, yo creo que eso va a cambiar pronto, ¿sabes? Tú serás entre dos años, tres años más aquí manager dominicano. Tú verás, porque hay muchos muchachos en Estados Unidos que están proyectando muy bien. Están bien proyectados, que ya saben el negocio de Begol y creo que eso va a cambiar pronto. Qué bueno, qué bueno. Mira, a propósito de eso, Manny, de esas proyecciones y todo eso, ¿qué tan importante bueno, ahora vuelven a hacer la pregunta antes de que se me vaya, esta dice, ¿por qué? Espérate, escúchame que se me va acá. Dice que, ¿por qué jugadores ya con 18 años no pueden jugar pelota porque están buscando muchachos más jóvenes sin educación? No entiendo. Ah, bueno, eso será para firmar. Es que tiene que especificarte, mi hermano. Sí, eso es, él está hablando de los muchachos jóvenes que a veces de 18 años y ya el encauteo ya no lo quieren filmar, ¿sabes? Pero están filmando muchachos de 18 años, ¿sabes? Lo que pasa es que no tienen el mismo valor que tienen el día de 16 años, ¿sabes? El 14, 15, 16, que son julio 2. Pero sí hay muchachos que nosotros tenemos un muchacho ahí con talento en la academia nosotros con 18 años que pronto lo vamos a ver en grande liga. Claro, porque además también hay que estar conscientes. Si un jovencito, para así decirlo, que sea pitcher, digo, yo no soy experto en béisbol, si un jovencito de 16 años que tira a 88 millas y otro 18 para tener más o menos igualdad de condiciones tiene que tener a 90 y tanto porque no es la misma edad. No, no es la misma edad, exactamente. A lo mejor tú te quedas con el de 16 años que está tirando a 88 y que tú sabes que cuando tenga 18 años vas a estar tirando a 94 millas, a 25. Claro, que era por lo que el de 18 tiene que tener el 94 en adelante y yo creo que sí que hay oportunidades, no soy de los que piensas de que... Sí, no, tiene que ser dando muchas oportunidades y ya no tan, ¿sabes? Ya ese mito se acabó porque nosotros, mire, un montero, uno que jugó Grandes Ligas con nosotros, ese muchacho lo firmaron desde 20 años y ya entre años estuvo en Grandes Ligas, o sea que se le da la oportunidad, ya está dando la oportunidad, nosotros también hemos firmado un muchacho joven ahí de 18 años con condiciones, ¿sabes? No es un bono que andan buscando pero es la oportunidad con condiciones y creo que yo creo que tienen condiciones para Grandes Ligas y pronto lo vamos a ver en Grandes Ligas. Qué bueno, ojalá que así sea, mira, la pregunta que te iba a hacer a propósito de que comentan del comentario anterior, ¿qué tan importante es el idioma inglés al momento de de una persona desarrollarse, o sea, de su crecimiento dentro del béisbol? Es duro, te voy a decir la verdad, es duro cuando tú vas a Estados Unidos y tú no sabes inglés porque se pasa mucho trabajo especialmente para tú dediques a comer cuando tú vas al restaurante a menos que no te encuentres un compañero que sepa inglés que te ayude con eso pero tú no puedes vivir todo el tiempo del compañero de que te ayude yo le calto a la juventud que sabe que está en el negocio que se ponga a estudiar inglés porque es muy importante es demasiado importante aprender inglés para saber desenvolverse bien en el negocio en el terreno porque usualmente a veces cuando te mandan solo para una liga que el único latino eres tú se te hace difícil la cosa bien complicado hoy en día las academias hacen más énfasis en ese tema bueno te voy a decir la verdad pero mucho mucha énfasis estamos haciendo en eso en la academia pero bastante creo que una de las cosas más que sabe que uno a veces le quita trabajo al muchacho en el terreno y es para eso para educarlo en eso para que cojan su clase de inglés y terminen su clase también de bachiller eso es importantísimo es un mira yo no conocía esos niveles pero si había escuchado que creo que por los meses conjuntamente con Senapé estaba trabajando con eso en República Dominicana eso es un paso bien importante si ya en el tiempo que tengo ahí ya yo he visto muchos muchachos graduados de bachiller y creo que eso es una algo muy importante para ellos especialmente mira hacen cuando yo comencé hay un muchacho que ya él no pudo jugar en Estados Unidos pero se hizo médico ¿sabes? se hizo visitadora médico es muy importante y él él hasta ahora está viviendo de eso eso es importante es importante que tengan la oportunidad de porque hay que estar consciente que no todo lo va a llegar primero no te van a llegar seguro todo lo que se van a llegar no van a establecerse y así sucesivamente o sea qué bueno que tengan también opciones de cómo desenvolverse si no claro porque es que bbol no te dice a ti que tú vas a jugar grande liga de por sí por más condiciones que tú tengas sabes tú puedes tener condiciones pero mañana tú no sabes si va a llegar o no va a llegar pero si ya está preparado con tu estudio poder ir a la universidad hacer una carrera eso es bien importante yo me iría más lejos yo me iría más lejos Manny yo creo que esos jóvenes si tuviesen la oportunidad de estudiar inglés incluso extra la parte que le dan en la academia ojalá que puedan hacerlo porque la idea es que se puedan desarrollar porque eso significa que tú puedes escalar mucho más rápido tú puedes desenvolverte mejor y en sentido general es un plus como decimos sí es un plus grande porque actualmente mira el el administrador de nosotros Juan Gélez él jugó béisbol y no llegó lejos pero tuvo buen tuvo buen un porcentaje de académico estudió inglés contabilidad administración y hoy en día es el administrador de la academia o sea que eso y eso ayuda mucho bastante bastante sabes que eso nada más es dedicarse a eso tres años y después tres años tomando un currículo y tú no sabes dónde vaya a parar correcto eso es correctísimo además hay muchos de esos jóvenes que quizás tienen adquieren los conocimientos para seguir trabajando incluso con los equipos de béisbol y eso es también una opción sí así mismo es esa es la mejor opción porque a veces sabes como están ahora haciendo academia aquí en Dominicana sabes y cuando están buscando personales están buscando personal que estén preparados sabes para trabajar ya en que sepan de computadora sabes que sepan cosas técnicas qué bueno qué bueno Manny quién era tu jugador en quien tú te inspirabas cuando tú empezaste en el béisbol a jugar antes de firmar quién era tu pelotero favorito quien tú quién era como tu guía mira cuando yo comencé a tener conocimiento de béisbol yo comencé allá al estadio a ver jugador pelota yo iba a ver cuando venía Félix José Silvestre Campuzano y R.J. González Braulio Castillo esa gente cuando venía venían cuando yo Lisei venía yo iba a verlo a ellos a verlo a ellos como yo jugaba off-field sabes y yo dije déjame ver porque es que la elegancia de ellos fieldeando y jugando de béisbol sabes me llamaba mucho la atención si si tú estás hablando de pelotero tremendo José Rafael González jugaba al left field jugaba al left field center field Silvestre Campuzano jugaba al left field center field Félix José con ese tamaño y tremendo atleta así es y a propósito de eso no vemos a Félix José creía que le estaba no sé si le estaba como instructor en algún lugar no tengo conocimiento de ese tema si definitivamente si definitivamente no está más que disfrutando su retiro no sabemos no está trabajando con nadie y él está él trabaja en la asociación de peloteros ok bueno por lo menos está involucrado en el béisbol está involucrado en el gol ok ok dime una cosa Manny cuál era ese pitcher al que a ti se te hacía difícil batearle y cuál era ese al que a ti se te hacía fácil batearle el que se me hacía difícil batear era Julián Tavera Julián Tavares Julián Tavares sí ¿Muñeco? el muñeco el muñeco se me hacía difícil difícil sí y a quién a cuál se te hacía fácil Julián Satanás Heredia pues esa pregunta se la he hecho varios jugadores y me dicen siéntate con él quién fue recientemente le pregunté a alguien y me decía ah sí 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 ahora me acuerdo Luis Polonia me dijo hace unos días que no le podía batear casi de él y Guillermo Guillermo García también me dijo lo mismo yo le cogí el truquito después a Satanás se me hizo incómodo cuando se me hizo incómodo cuando comencé mi carrera después le cogí el truquito después ya yo sé lo que tengo que hacer con este sí porque es un asunto de estudiarlo y como tú lo veías mucho me imagino ya tuviste la oportunidad de verlo mira Manny tú sabías que Julián Tavares es liceísta me lo ha dicho él ha ido Julián 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 es un buen buen muchacho Julián entra al cruzado de nosotros cuando nos vamos a Santiago y nos saluda a todos y él él lo dice claramente yo jugué con las águilas sí pero yo siempre he sido liceísta tú sabes como pelotero y fanático pero cuando tú no te pones un uniforme uno tiene que representar claro no 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 porque él porque nosotros Julián y yo hablamos mucho por teléfono cada rato hablamos no hay una semana que no hablemos es una tremenda persona porque también con él tengo la a su compadre Pedro Rosario de Béisbol Caliente RD y a veces hablamos a mí nos pasamos muchísimo tiempo hablando pero yo no sabía hasta que un día lo entrevistamos acá que él era liceísta o sea yo desconocía eso totalmente pero él como tú dices un profesional cuando se vestía de ese uniforme de las águilas él era aguilucho o sea sin duda un profesional y una persona extraordinaria tremenda persona sí tremenda ¿hay algún jugador de esos icónicos como nosotros decimos que también sea esa la misma situación que tú nos puedas contar que sea que haya jugado toda la vida de un equipo pero que al final ha sido fanático siempre de otro ellos hay sin números yo hay muchos yo sí porque siempre ha pasado tú sabes como es la pasión de chiquito cuando uno tiene la pasión ¿sabes? de que uno es de ese equipo pero cuando después entonces cuando el muchacho filma le toca con otro equipo pero lamentablemente ya que se puso el uniforme ya tiene que responder por ese equipo pero siempre me ha pasado eso ok ok perfecto mira a propósito del Licei obviamente basado en lo que hablábamos en principio el equipo del Licei va a estar este año mucho mejor que el año pasado sí ellos están formando un buen núcleo este año ¿sabes? creo que la oficina de operaciones está trabajando fuerte en eso creo que ellos van a poner en el terreno un equipo competidor para ser campeón este año que bueno que bueno obviamente como tú sabrás Manny los otros equipos también están haciendo lo mismo no claro todos están trabajando todos están trabajando ¿por qué? y todos van a hacer todos van a hacer el esfuerzo de tratar de ganar pero yo sé que del lado de nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para eso claro ustedes no están enfocados en en lo que está haciendo el otro sino en lo que están haciendo ustedes eso eso es bien 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 importante ya bueno ya de hecho el equipo del Licei tiene su fanático perdón su manager para este año sí ya Luis Ojo Luis Ojo que es buen un buen hombre lo conocí cuando jugamos juntos en Seare nos llevamos muy bien y creo que él tiene experiencia y creo que él tiene la capacidad y la mano dura para tener Licei en su mano ok ok preguntan preguntan por acá Manny que qué opinas sobre si el esteroide hace el pelotero o no no hay que darle hay que darle la bola el que tiene talento tiene talento no el electorólogo te va a ayudar a ponerte fuerte y lo otro pero también te puede destruir tu vida sí porque eso lo va a hacer para todo el tiempo o sea te puede apoyar con un círculo corto de la vida pero como tú dices a la bola hay que darle a la bola hay que darle como quieras porque Braulio Castillo cuando jugaba en su tiempo nunca usó nada de eso y era flaquito y le daba la bola como un hombre de 200 libras mira por acá vemos a De Angelo Jiménez que va a estar con nuestro hermano Pedro Rosario de Béisbol Caliente RD el nombre compadre de Julián Tavares me dices tú que usted se lleva muy bien tú y De Angelo DJ es mi hermano es mi hermano ahora voy ¿qué tiempo tienen ustedes ya unidos entre jugadores y empleados de Liceo? ya de casi como 20 años juntos ya tenemos como 17 como 18 años yo de Angelo junto que bien que bien nos llevamos muy bien muy bien que bueno dice ¿te llegó eso? si me llegó que bien que bien para decirte en el núcleo de nosotros como Campuzano que es el más el más viejo del grupo de nosotros ¿sabes? y creo que Campuzano está junto con nosotros es como que si él también nosotros tuvieramos tiempo con él y él había comenzado con nosotros Campuzano damos un poquito Manny se va a cortar esto te llamo en 30 segundos mi gente regresa ok ya estamos por acá Manny nueva vez ahí está Roque mi hermano así te escucho ahí está Roque por ahí pues bien nos contaba tú del apoyo que también le da Silvestre Campuzano eso es importantísimo una persona un ícono dentro del ISEE sí sabes que me estás explicando Campuzano es el más el más viejo de nosotros ahí del grupo de los coches nosotros estamos ahí compartiendo todo el tiempo con de Ángelo Timo Carlos Pérez Manta también y creo que nosotros siempre nos estamos llevando al nivel que queremos siempre compartiendo ideas y siempre estamos tratando de que todo sea una misma soga que bueno siempre ustedes siempre han mantenido el mismo núcleo eso habla muy bien de la armonía de ustedes sí creo que sí creo que los últimos los últimos 10 años se ha mantenido ese núcleo bien formado y creo que creo que cada día más el ISEE sigue trayendo los peloteros de ellos a a a plujado ya trajo también a Ronnie Belial y creo que seguiremos trayendo más qué bueno eso es importante eso es importante mira a propósito de ese núcleo de jugadores hace mucho que no vemos no sabemos nada de Henry Rodríguez el Matatán Azul el Matatán Azul yo tampoco tengo tiempo lo último que sé es que cuando le pregunté a Félix José por él me dijo que estaba viviendo en en Brooklyn estaba viviendo en Estados Unidos ok 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 porque hace mucho hace mucho que tengo mucho que no hago contacto con él ok 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 sí pues yo tengo mucho que no no he escuchado de él no sabía que él vivía aquí en Estados Unidos o sea perdón sí sabía pero lo que no sabía era dónde creía que él estaba por lo menos en Florida en esos sitios porque tú sabes que muchos jugadores a veces se retiran y se van por esas zonas y no se quedan ya dando práctica no ya él tiene un tiempo así tiene más aproximadamente casi como 10 años ok 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 entonces el núcleo que sea o sea la posición tuya en el 6 es ¿cuál es de qué área? coach de primera y coach de outfield ok en el caso de Carlos Pérez de Picheo me imagino coach de Picheo sí de bullpen una vez estuvo un hermano dos hermanos de Carlos Pérez y sé también como coach de Picheo pero Yorkis y no Yorki no Yorki no la quinta es Vladimir Vladimir Pérez él sigue con ustedes también también sigue ahí sí ok ok o sea que ustedes hay un gran núcleo de jugadores ahí que sí no lo bueno que sabe que está tú el que está ahí alrededor de trabajando como en en el terreno ha sido de Licea qué bien qué bien eso es eso es bien 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 importante bueno Manny mira no queremos tampoco abusar de tu tiempo sabemos que hoy es apenas martes por la noche y queremos agradecerte el hecho de que haya estado con nosotros durante más de una hora ya el tiempo pasa bien bien rápido pasa volando y parece que hay que aprovecharlo al tiempo claro claro hay que hay que maximizarlo hay que aprovecharlo al máximo mañana nosotros subimos esta entrevista a nuestro canal de YouTube donde agradecemos a los casi nueve mil seguidores que tenemos en YouTube lo que hacemos es siempre esta entrevista Manny la subimos al canal de YouTube luego la hacemos aquí en vivo en Instagram pero la subimos al canal de YouTube donde está la gran masa de de seguidores que tenemos a los cuales le agradecemos y quiero aprovechar con tu permiso Manny quiero aprovechar y decirle a la gente que nos siguen en YouTube y que nos siguen en Instagram que recuerden que tenemos un concurso que va a ser el día 11 en vivo estamos regalando 150 dólares pero para ello simplemente tienen que entrar a Instagram y conocer más del concurso es bien sencillito así que esperemos que que así lo hagan así que Manny despide tú el espacio no sin antes agradecerte una vez más por estar con nosotros por dedicar parte de tu tiempo y por ceder a nuestra entrevista que te agradecemos infinitamente así es igualmente date la gracia a ti por tenerme en tu programa y creo que para mí es un placer ¿sabes? tener esta buena conversación contigo y saber más cada día más que hay gente como tú que quiere saber cada día más de Béisbol ¿sabes? que eso es lo que necesitamos gente que cada día más aparezca que tengan aporte a un programa de Béisbol y dar las gracias a todos a todos los que participó y a los amigos que estuvieron alrededor y a los que te van a ver en YouTube acuérdate que decía que tenemos casi 9000 seguidores por YouTube que también te van a ver ahí que bien un saludo para ellos todos también que bueno gracias Manny una vez más ojalá podamos contar contigo una nueva ocasión también y de verdad nos sentimos muy cómodos y podamos contar ojalá que podamos contar con tu tu aceptación una vez nueva vez a una entrevista con nosotros no hay problema siempre la puerta estará abierta un placer gracias para ser amigo hermano feliz noche igualmente buena noche para todos gracias